Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 27 de junio, hoy celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Evangelio de San Mateo 7, versículos 6 y del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despadacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. En días pasados, después de un fuerte accidente, comentaba uno de los afectados, ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y afirmaba que durante muchos años que llevaba conduciendo, nunca le había pasado algo igual. Le pregunté, ¿Cuántos accidentes había visto en su vida? Y me respondía, no sé si exagerando, que miles. Y entonces le comenté, ¿Por qué puede pasarles un accidente a todos menos a ti? Es una actitud que con frecuencia adoptamos en la vida. Somos especiales. Nosotros debemos tener privilegios. A nosotros se nos deben ofrecer los primeros lugares. Queremos adelantarnos a los demás. Y no somos conscientes que para poder trepar, vamos utilizando a los demás como escalones. Hay muchísimos hermanos nuestros que son discriminados, que son insultados, que no son tenidos en cuenta. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos porque no nos está sucediendo a nosotros. Hoy Jesús nos invita a mirar a todas las personas como hermanos nuestros e hijos de un mismo Dios. Y nos ofrece la llamada regla de oro. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. Parece muy sencillo, pero cuando la ponemos en práctica, descubrimos que si nos ponemos en los zapatos y en la situación del otro, todas las cosas cambian. En el fondo, es descubrir la profundidad del Evangelio. Mirar a la persona con los ojos amorosos del Padre. ¿Está alguien en una situación difícil? ¿Cómo te gustaría que te ayudaran a ti? Pues eso mismo tienes que hacer, porque es tu hermano. ¿Alguien fracasó y no tiene nadie quien se ocupe de él? ¿Y si fueras tú, cómo te sentirías? ¿Qué esperarías de los que están cercanos a ti? Podríamos hacer hoy el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos con los ojos de los que nos rodean. ¿Cómo te ven tus hijos y qué esperan de ti? ¿Cómo ven tus actitudes y tus respuestas? ¿Cómo te gustaría que fueran? Nos propone Jesús que el corazón de nuestros hermanos pueda ser el espejo donde se reflejen nuestros deseos y que actuemos hacia ellos de acuerdo a los deseos que hemos descubierto. Parecería que no es tan difícil, basta ponerse en el lugar del otro para que las cosas sean diferentes. Y ciertamente todo cambia cuando lo hacemos. Te propongo, hagamos hoy el ejercicio. ¿Cómo quieres que te traten los demás? Pues trata tú así a los demás. Esa es la regla. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.